Yo te he ido, yo te he obsesionado un poquito, pero no es correspondido Ay mi amor, ese corazón te ha espantado por ti Y dice, a ver, me recuerdo Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón te quiere matar Ya no quiero sufrir por aquí Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Me quiere matar este corazón Esta noche lo cantamos todos, todos para Esas vidas que ya no están aquí, en nuestras vidas Ya cambiamos por otra mejor, ¿no chicos? Con la que está al lado, pero que sí